Caribe, Luisa, yo soy Caribe. Hola, mucho gusto, me llamo Luisa. Soy dominicana. Tengo mucho orgullo. Y vengo de Nueva York. Viví toda mi vida en Nueva York, 35 años en Nueva York. Era policía de Nueva York. Por 20 años. Retirada. Sí, entonces, allá era real estate, era así como por 5 años. Pero estaba haciendo las dos cosas, estaba haciendo real estate, estaba haciendo la policía y no tenía como ese tiempo para hacer las dos cosas. Entonces decía, es mi pasión, me gusta y lo amo, pero no lo podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, me acuerdo una vez, estaba trabajando un midnight y estaba en el car y veo a Yanira en la televisión hace 3 años. Yo quiero ir con esa mujer. Me gusta esa vibra de que cuando me retire, voy para allá. Y así lo hice. Había comprado mi casa aquí de Airbnb rapidito y quería ir para el kickoff. Entonces, cogí mi examen. Esa misma semana, yo me acuerdo, fue el día 2 que lo cogí. Y a mí me decía aquí, ya pasé el examen, voy para allá. Y fue para que yo, fue una experiencia muy emocionante ese kickoff. Entonces, me encantó la experiencia. Estoy aquí para hacer más, para emprenderme, para ser empoderada como Yanira y es mi ídolo. Y para arriba, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!